muy brevemente le habla la bonita saluda esperamos que se encuentren bien está la transición para este domingo para la cv es 2 14 a 2 20 acuérdense que cada estado en cada pueblo en cada país cambia los taxis cambia los precios cambian el valor de cupón no se olvide que este domingo vamos a recibir simplemente un replante plan ya lo subí en youtube y también lo subí por escrito en la página de facebook ok vamos a lo que vamos cuéllese que si comentó un error me puede corregir de este vídeo y si voy muy rápido por favor denle pausa al vídeo hay que trabajar con lo que hay gente no hay más nada ok transición número uno para mí para la cv es aquí vamos a enfocarnos aquí compras 20 y te devuelven 10 dólares en y civil y me tengo una vez en aqua for use de ayuda y usted compra lo que usted quiera lo que usted necesite yo voy a coger cuatro bus de ring que son las chiquititas 5 dólares con 49 centavos el monto total monta 21 dólares con 26 centavos perdón 21 dólares con 96 centavos le voy a dar un 30 por ciento que la máquina estaba dando la máquina roja de cv es un 30 por ciento o en yhan o body lotion el 30 por ciento te va a sacar a 4 dólares con 30 centavos le voy a dar un 4 dólares de 2 dólares off de la user in 4 porque estás comprando 4 en marzo 627 después del cuponeo y del porcento off te va a bajar a 9 dólares con 56 centavos plus está o ibu y te devuelven una una catalina mira te devuelven 10 dólares en y civil perdón que esta transacción te salió absolutamente free después que la pagaste te devolvieron tu dinero simplemente para testax ok nos movemos a 2 transacción número 2 vamos a enfocarnos aquí compra 15 y te devuelven 5 en y civil y viste una vez que usted compra lo que usted quiera si quiere comprar papel de baño o papel toalla yo me voy a enfocar en el en yo soy voy a coger tres que están a tres por quince el monto total el monto tal de 15 dólares le voy a dar tres cupones de 45 centavos tienes que ir al site www en yourself.com pone un poco de información tu email y puedes imprimir un cupón de 45 centavos si tienes el expirado y te coge un cupón expirado 45 centavos también a mí me lo cogen yo no tengo problemas sólo no total después de que pone no te va a bajar a 13 dólares con 65 centavos le voy a empujar los 10 dólares de aquí lo voy a pasar para aquí me va a bajar a simplemente tres dólares con 65 centavos posta y te devuelven 5 dólares en y civil son esta transacción también te salió un absolutamente un free nos movemos a la 3 transacción número 3 vamos enfocarnos aquí en los nivea en body watch usted compre lo que usted quiera lo que usted necesite para usted y su familia voy a comprar 10 y me devuelven 5 en y civil aquí voy a coger dos nivea body lo ocho en las grandes el monto total va a ser 15 dólares con 98 centavos pero le voy a dar un cupón que la máquina roja estaba dando con la compra de 15 dólares 4 dólares ese cupón estaba dando la máquina roja de civiles más le voy a dar dos cupones de dos dólares o del nivel más 12 27 después del cupón no te va a bajar a 7 dólares con 98 centavos le va a los cinco dólares y civil del papel en yourself te va a bajar a simplemente dos dólares con 98 centavos postado y que lo vuelven 5 dólares nada mal puede combinar los productos dependiendo de su necesidad nos movemos a la 4 transacción número 4 para la civil es vamos enfocando aquí en los opso body watch o si usted quiere con el han show de manos o está de su parte están a tres por nueve y te devuelven tres dólares en y civil límite una vez voy a coger tres body watch o show que están a tres por nueve el monto total el monto total de nueve dólares le voy a dar tres cupones de uno del shop shop replante 1 24 esos cupones expiraron por a mí me cogen cupones expirado si usted no le coge cupones expirado tiene que hacerle una reversa a la transacción le voy a hacer le voy a decir cómo me va a mí después de cupones o me va a bajar a 6 dólares le voy a los cinco dólares y civil de transacción número 3 me va a salir a simplemente un dólar postado y me devuelven tres dólares si a usted no le coge los cupones de un dólar expirado el monto total va a ser nueve dólares le bajar los cinco dólares y civil de transacción número 3 te bajará simplemente cuatro dólares postado y bus y te devuelven tres dólares con tu y eso después sin cupones te sale a un dólar por tres potes de soft soft que no está nada más nos movemos a las cinco transacción número 5 vamos a enfocarnos aquí en las patas colgate están a 2.99 por cada uno te devuelven dos dólares en civil limita dos veces aquí lo vamos a hacer dos veces vamos a poner dos patitas colgate que es el monto total el monto total de cinco dólares con 98 centavos le voy a dar un cupón con la compra de dos un dos a veces más o sea 1 24 te va a bajar a cuatro dólares con 98 centavos le van a los tres dólares y si vida transacción número 4 de los opción te va a bajar a simplemente un dólar con 98 centavos postado y bus y te devuelven dos y dos si tienes un cupón de la máquina roja de enjuagador bucal o pasta dental sométalo ahí ok yo no tengo ninguno por eso no puse ninguno ok nos movemos a las seis y última para mí para la cbs transacción número 6 vamos enfocando aquí en los bio fall esto es un producto si usted no lo usa que lo pueda hacerlo algún vecino amigo primo o para una cajita de donaciones a 77 centavos va a coger un champú un acondicionador usted coge de ahí lo que usted quiere lo que usted necesite para usted y su familia vamos a movernos a la última página si el cursor me da tiempo aquí gente vamos a coger tres escos que están a tres por tres la máquina roja te va a dar un cupón con la compra de tres un dólar más voy a coger dos clientes que están a dos por dos y tiene que bajar la aplicación de cbs a tu celular para que puedas usar este cupón con la compra de dos un dólar aunque ese cupo que vamos al el monto total el monto total de seis dólares con 54 centavos y empezamos con el cuponeo le voy a dar el cupón voy a bajar el cupón en la aplicación mi teléfono con la compra de dos un dólar más le voy a dar el cupón que la máquina roja me va a dar con la compra de tres tres por tres un dólar después del cuponeo te va a bajar a cuatro dólares con 54 centavos le bajan los cuatro dólares y si vi de las pastas colgaste de la transacción número 5 simplemente vas a pagar 54 centavos postado y no te devuelven nada pero por todos estos artículos creo que no está nada mal si sabes rodar bien tus y civil acuérdense que esto son más o menos ideas no me tiene que seguir cada persona cada familia tiene su necesidad ajuste sus sensaciones dependiendo de sus cupones sus boyes de dinero y lo que la máquina roja le haya dado esto es todo para mí para esta semana para si bien que pasen bonito día o el fin de semana que tengan un feliz día san valentín con su familia y con sus seres queridos esto es todo gracias que pase el lindo día saludos nos vemos